5. Aguanté 50 años de sepulturero, no me asustará Nocturne, Anacleto Kobamo, quien fue sepulturero por 50 años en esta comunidad, revela que hay momias en Nocturne. También dice que muchos piensan que como sepulturero aún no lo podrían espantar dado el lugar donde trabaja, pero el cementerio es el lugar más tranquilo de Octún, pues no hay política ni pleitos. Trabajé en este cementerio de 1960 a 2010, 50 años que dediqué como sepulturero, por decirlo así, a las familias de Octún, relata Kobamo, en entrevista. 5. Pues no recuerdo bien cómo inicié, pero aguanté 50 años, responde a una pregunta y suelta la risa, aquí vienen muchos visitantes de fuera porque es uno de los cementerios más bonitos de Yucatán, destaca. 6. Aquí no hay pobres, no hay ricos, no hay política y menos pleito, todos llegan a descansar, todos son una familia, dice de los difuntos. 7. Recuerdo bien que cuando cumplí 15 años de estar trabajando en este cementerio, se sacaron los restos de un vecino y él estaba disecado, momificado. 8. No sabemos por qué desde esta fecha a veces salen así los cuerpos, podríamos decir que hay momias en Octún, afirma el entrevistado. Según dicen que el tiempo, por la temperatura, hace que queden así los cuerpos. 9. Kobamo señala que en este cementerio se han hecho muchas autopsias, y en la gran mayoría estuve presente porque ayudó a los médicos, además, hay que lavar el lugar por la sangre que cae y así dejarlo limpio. Me acudió varias veces agarrar el cuerpo para ayudar a que lo abran, pero nunca me dio miedo, asegura. 10. A otra pregunta, responde que según la familia es como se entierra a los difuntos, a unos con música de charanga, ahora de banda, otros con mariachi, algunos más hasta revientan voladores e hiladas, eso según la familia, su graya. 10. En los 50 años que trabajé como sepultorero, se podría decir que era el guardián de aquí, a veces en alguna emergencia por autopsia, fui el último en quitarme a la 1 o 2 de la madrugada. Nunca me asustaron en ese tiempo, nunca alguien me pegó el susto, porque al final de cuentas todos están descansando, nadie viene a buscar pleito y menos a darme el susto y salir corriendo, enfatiza, JCPK. 10. En los 50 años que trabajé como sepultorero, se podría decir que era el susto, porque a veces en la familia es como sepultorero, se podría decir que era el susto, porque a veces en la familia es como sepultorero, se podría decir que era el susto.